¿Qué es el fútbol? El fútbol, todo el mundo quiere que se gane siempre y el fútbol a veces no es así, a veces hay que construir y tener bases sólidas para poder conseguir los objetivos y esto es normal y yo pienso que la gente tiene que ser consciente de que están en un proceso y que si pero hizo una excelente campaña en el mundial pero están empezando un nuevo proceso y el hecho de que hayan perdido dos partidos no quiere decir que ya no funcionen las cosas, esto es fútbol y todos los días se levantó uno a trabajar y a mejorar, yo pienso que la selección tiene muy buenos elementos, un excelente cuerpo técnico, un proyecto serio y hay que respaldarlo y respetárselo porque al final todo el mundo se va a abrazar cuando consiguen los logros y los objetivos, si y yo pienso que como le digo y la gente se olvida que los jugadores tienen curvas de rendimiento, a veces cuando llegan al tope comienzan a bajar y que volvieron a trabajar para que volvieron a subir su rendimiento, la gente no conoce eso, los jugadores de fútbol no son unas máquinas que siempre están perfectas, aunque las máquinas también fallan, fútbolistas son un ser humano y tienen sus curvas de rendimiento en altas y en bajas, de que todo ser consciente y yo pienso que todos los que estamos en el fútbol y que lo dirigimos sabemos y somos conscientes de esas situaciones, nosotros como siempre Melgar compite todo lo que le toca enfrentar, lo va a competir y va a tratar de luchar y sacar adelante los objetivos, usted sabe que está el torneo de clausura en disputa, está el acumulado en disputa porque usted sabe que Alainse tiene seis puntos, nosotros tenemos tres, si ellos hacen los seis puntos y nosotros tres, ellos tienen un punto por las reservas, así de que todo eso está en juego, así de que como tal Melgar va a tratar de trabajar y sacar adelante los objetivos que tenemos enfrente.